Hola, buenas noches para todos. Gente linda de Cadete, gente de acá de Pebajó, de otros lados que han venido. Yo quiero agradecerles al club, que a mí me han atendido de primera, siempre. He jugado en ese club y me he llevado lindos recuerdos de mis amigos, tengo amigos ahí y todo. Roberto, el Cuca, las chicas. Bueno, nosotros somos Quebracho Canto y le venimos a regalar esto. Espero que les guste y que baile, que baile. Ahí estamos, bien. Arriba las palmas. Ahora canta nada. Vamos, arriba. Arriba. Vamos, carnaval de Pebajó. Vamos. ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Vamos! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Ahí va! ¡Gracias! 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 ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!